y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sporking 0 madre mía cada vez tengo una pronunciación como si fuera de wichita y ginois vale siento que lanzó este vídeo tarde vale me enteré ayer a unas horas que no tal porque he seguido jugando y os voy a enseñar varios truquillos importantes vale uno es un coñazo ya lo digo luego y el otro es bastante interesante en primer lugar el truquillo es fijaros que truca y yo en ayuda de combate en vez de semi automático como viene de serio personalizado enchufarlo en automático primer truco ultra importante pero ultra importante se nota la diferencia una barbaridad es una cosa que es que vais a flipar después para encontrar bolas de dragón vale que es una de las cosas que habéis preguntado mucho 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 vale puedes jugarlo en cualquier modo vale en cualquier modo te dan bolas de dragón únicamente el no sé si las super bolas de sendrón sea las bocas de las bolas de super sendrón madre mía que mal ha quedado de las bolas de super sendrón no bueno las bolas de dragón de super sendrón vale están dentro del pvp vale no estoy seguro las de por unga sé que hay más ratio de que te lo den en torneos y sendrón la verdad que te lo dan en cualquier sitio independientemente de donde lo estés jugando la dificultad que lo estés jugando en sendrón menos en campaña eso sí en campaña no me han dado ninguna me han dado a ver las siete primeras que te dan por misiones y tal pero el resto en cualquier partida te dan sendrón y por unga también te la dan en combate vale pero super sendrón creo que sólo te dan un pvp no estoy seguro como veis no tengo ninguna pero os puedo confirmar estas dos estas me la dieron en combate normal con la cpu y estas me las han dado en torneos vale esto me han dado también en torneos alguna de ellas pero sobre todo donde más me han dado sendrón en torneos o en combates individuales y por unga en lo mismo combates individuales lo único es que estas por lo que yo tengo entendido vale esto os lo digo como rumor no os lo digo confirmado al 100% son con el pvp vale y ahora el truco para el truco punto uno importante entienda os vais a comprar este objeto cualquiera de sus variantes vale hay varias variantes dependiendo del nivel etcétera 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 que es el de poder latente vale poder latente ya puede ser el uno el dos no sé si hay tres porque ahora mismo todavía no ha llegado al nivel 20 que es el máximo poder latente 12 vale para que empieces con ki para poder lanzar un ataque vale que más necesitas para esto bueno por cierto los personajes pues no os preocupéis que según vayáis esto es muy fácil vale no sé no nos líes la cabeza no os vengáis aquí a os es subiendo de nivel y comprándolos o jugando por lo tanto no es tan complicado desbloquear los personajes así que no rayes el único que es un poco más así es si acaso black goku y está más fusionado que te lo dan en el nivel 20 para que lo puedas comprar así que sin más mal dicho lo cual tenemos comprado el el sim que nos da aquí vale vamos a equipárselo a un personaje vamos a equipárselo a un personaje vamos a equipárselo a un personaje pero soy gilipollas y entrado no es perdón vamos a equipárselo a un personaje vale personalizar vale que es una manía que tenemos dentro de la tienda personalizar personalizamos y se lo equipamos ya sea el de el 1 o el 2 vale en este caso yo se lo he puesto a este porque la verdad es que está probando con varios y había alguno de aquellos que si era viable pero yo creo que con el más viable es gogueta me parece que se salen 4 que se lo tengo puesto poder latente desatado gogueta super saiyan 4 correcto porque tiene un estallido que lo podemos hacer de serie vale entonces nosotros entramos aquí le enchufamos el poder latente desatado poder latente poder latente 2 vale y nos vamos a un combate cualquier combate bueno cualquier combate no os voy a explicar unas cositas importantes esto ya os digo es un coñazo tampoco es que sea extremadamente útil esto es en plan ya por si se te quiere la pinza quieres puesto que te haga un número algún nivel y todo qué tal para subir vale entras en torneo mundial perdón creo que lo he hecho mal creo que lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal vamos para atrás bueno porque me ha guardado los la configuración anterior combate no en línea no madre si es que cuando cuando el día se levanta tonto sin conexión contra cpu vale avanzamos hasta ajuste de reglas vale aquí importa una mierda el nivel de dificultad que le pongáis pero importa poco o nada las recompensas son exactamente las mismas regla de salida del ring regla de salida del ring si vale y regla de combate en equipo lo único que tenéis que poner es que regla de salida del ring si vale dicho lo cual entráis y ahora si os ponéis los personajes que queréis subir subir la pericia la pericia no vale para nada únicamente para subir los desafíos y ir consiguiendo más tenis vale o sea no vale para nada pero tampoco os abandonéis a decir bueno pues esto como no es algo útil a corto plazo pues vamos a pasar como el culo vale no ir subiendo las poco a poco porque luego a medida que vayas a pericia 1 pericia 2 pericia 3 pericia 4 presidencia de verdad vais a conseguir mejores recompensas vale pero lo que hacemos es eso nos ponemos nuestro equipito vale encabezado por el personaje goku blue esa jugueta blue para que tenga ese poder latente vale y por el otro lado ponemos al mister patán como es el torneo mundial en realidad porque es que hace en la misma serie de movimientos y es más fácil de tirarlo afuera vale entramos entrar iniciamos el combate vale y una vez iniciado el combate simplemente tenemos que espalmear el rt y equis ala ya hemos ganado uy se cayó fuera del ring ahora ya hemos subido y como veis como recompensa pues nos dan cenis nos dan puntos de experiencia del jugador y puede que haya la posibilidad de que te den bolas de sendrón ojo de sendrón qué pasa que esto le damos a reintentar y podemos hacer la misma espalmeamos el ataque rtx r2 cuadrado en pc no sé cómo es depende de lo que estés jugando pero básicamente es que hagáis este ataque que falla es no pasa nada como acabamos de hacer ya veréis vosotros qué fáciles en el caso de que fallemos ya no hacéis nada no hacéis absolutamente nada y ya veréis como sólo se va para afuera y ya hemos ganado o sea por eso os he recomendado gogueta porque si no lo tiras de primeras da exactamente igual lo que hagas después va a salir afuera te digo gogueta porque ese es más rápido pero el truco lo puedes hacer de cualquiera de las maneras que hay es que hay mil vale yo os he hecho una es aburrido porque es aburrido y tampoco la recompensa es excesivamente grande pero es que tú entras ya le pegas el chisme da igual que lo mejor es que no yo lo mejoro ya por inercia fuera del ring y ya está y a subir y a gozar de la vida compañeros y a gozar de la vida pero ya os digo no es el mejor manera de subir por lo aburrido que es más que nada pero sí que es efectiva lo que estáis viendo van bastante experiencia para combate perdón lo que pasa es que a lo mejor no lo estáis viendo bien porque tengo puesto el cacharro este espérate porque lo quitamos aquí y lo vuelvo a hacer vale para que veáis el nivel pero básicamente subiendo la historia subiendo jugando los torneos que creo que son más útiles que esto te da más espete van a ver no te dan tanta experiencia pero que por lo menos no es tan aburrido yo lo enseño porque prometo los mejores trucos y las mejores guías aquí pero es que sinceramente no no considero que esto sea una recompensa a nivel de las horas que le tienes que dedicar porque tenéis que daros cuenta de que las bolas de dragón tienen un ratio vale o sea no salen cada 10 combates cada 20 combates no 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 esto sale cuando le da la gana y es que no hay manera en clase en cualquier caso que os digan oye no pues mira entra en este vídeo que es la mejor manera de conseguir las bolas dragón no mentira mentira esto va a rango automático valeatorio por lo tanto la aleatoriedad no la puedes farmear así que sin más espero que os haya servido que os haya sido útil que todos estos consejos y trucos os ayuden en los combates y nos vemos el siguiente vídeo agurvenur